¡Qué broncitos de mis amores! Aquí tenemos nuevo vídeo del nuevo evento en Pokémon GO Yo realmente lo estoy grabando pues que acabo de llegar a Corea ¿Vale? Si no lo habéis visto, ya ves el vídeo anterior porque está muy guapo, de mi viaje a Corea y básicamente aquí en el aeropuerto o sea, claro, he mirado la hora y ya son casi las 8 de la noche ¿Vale? Así que o me pongo a grabar esto o es que no podré ni grabarlo porque mañana ya tengo un safari y demás ¿Vale? Así que aunque a vosotros a lo mejor estéis viendo este vídeo y ni haya empezado o acabe de empezar o tal, aquí estoy mucho antes ¿Vale? Estoy como en el estoy en el futuro ¿Qué broncitos? Estoy en el futuro, se podría decir Bueno, os voy a enseñar qué es lo que trae este evento ¿Vale? Todas las cositas que puedan tener porque ahora mismo me estoy dirigiendo a ver si soy capaz de o sea esto es una locura, ahora os voy enseñando las cositas, pero voy a ver cómo hago para llegar a donde estoy alojado y bueno voy a ver si puedo ir jugando y traeros lo que viene siendo pues el evento este ¿Vale? así que vamos a darle mambo claro que sí y en coreano ¿Vale? ¡Vale! 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 así de la tarde, pero bueno es lo que hay, es lo que hay que ir y vamos a ir haciendo ¿Vale? rápidamente y una vez que los capture pues vamos a ver pues la siguiente fase a ver qué es lo que nos depararon os diré las investigaciones de campo y os lo digo todo ¿Vale? venga, vamos a ver si tenemos suerte giro paraditas ¿Vale? pues tengo tres aquí ¡ay! aquí tengo un escarboni ¡qué bonito es el! claro vale, aquí giramos ten en cuenta que sale zacio en shiny o sea, esto es necesario para mi cuerpo conseguirlo o sea, esto habrá que conseguirlo tarde o temprano hay que conseguirlo claro que sí así que voy a ir capturando aquí, si estamos pasando por el puente infinito mirad ¿Vale? aquí un coche en una carretera y ahí en teoría todo eso es el mar en teoría pues todo eso es bar lo que pasa es que claro, al ser de noche pues como que no se ve nada ya tuzada, ¿no? pero bueno está bien Keybrons o sea mirad cómo está esto a reventar de paradas madre mía pues Keybrons ya hemos dejado las maletas vamos a ver si conseguimos cenar algo porque es bastante tarde ¿Vale? mirad qué edificios más guapos más altos ¿Vale? y esperad se ha puesto en verde y os enseño un poquito cómo está el patio ¿Vale? yo quería hacer algún Zacian pero pero como que no hay ¿Vale? va a ser imposible para hacer Zacian o me invita alguien a alguno y lo hago o F ¿Vale? o sea no no voy a poder hacer Zacian ¿Vale? a no ser que alguien me invite entonces va a estar algún pase ¿Vale? y fijaos yo no sé dónde estará el parque está por allí me ha dicho Keybrona el parque de mañana pero bueno vamos a ir viendo a ver si podemos pues eso cenar algo que aquí ya os digo que son las nueve y pico claro ayer a lo mejor ni habéis empezado el evento o lo acabáis de empezar y yo aquí pues voy loco voy loco realmente ¿Vale? así que lo he dicho vale vamos a darle caña a esto Keybrona venga usted recoja la recompensa del scuobet te dan un scuobet que te puede salir en shiny no te salió en shiny ¿no? no se sabe aún dale ahí a ver scuobet ahí uy casi y ahora uno de los dos escogerá espada y el otro escudo yo creo que habíamos valorado más o menos que yo era espada ¿no amor? yo creo que era así es que ahora no me acuerdo ¿vale? pero bueno recogemos toda esta investigación perfecto y ahora nos habla nuestro amigo Willow Facherito y yo creo que tengo que escoger espada confirmo ¿vale? y entonces nos saldrán ¿y tú? escudo ahí está y entonces ahora en teoría nos saldrán vale a ver cierra eso y vuelvelo a abrir y aquí te sale ¿vale? camino de espada y me sale usa 8 vallas para ayudarte a capturar un Pokémon da más poder a un Pokémon 8 veces y captura 8 Pokémon exactamente lo mismo lo que cambiará serán las recompensas y también lo que cambia es sobre todo son los desafíos de colección que no sé no sé si a ti te salen sí a ti te salen y a mí no bueno pues ya me saldrán ¿vale? veréis que van a cambiar vale aquí están a ver con el tuyo ¿vale? como a mí de incienso me salen unas cosas y a ella de otras pues el intercambio vamos a hacerlo también ¿vale? así que pues eso vamos a hacer los desafíos os digo las investigaciones que hay por aquí y voy a ir haciendo esto de aquí sobre todo Churri tienes que tirarte un incienso ¿vale? que en este evento es de incienso o sea te vienen los Pokémon más de incienso que otra cosa así que incienso para adelante qué boncitos mirad que tengo hemos visto un restaurante y directamente nos hemos puesto a como sea mirad esto o sea mirad eso es como una cosa caliente ¿vale? nos han puesto todo esto de verduritas y cosas ¿vale? y aquí vamos a poner la carne que hemos escogido en esta pantalla menos mal que tiene dibujos pero si no es que te vuelves loco ya te lo digo pero oye no tiene mala pinta ahora cuando traiga la carne os la enseño y os enseño como pues eso como vamos comiendo es que la verdad que había hambre ya con el tema del low cost y fijaros el oricorio este que es oricorio exclusivo de Japón que está bastante guapo de que de que salga por aquí así que este este nos podría salir en Shiny ¿vale? porque los oricorios ¡Dios! porque los oricorios ya están activados en Shiny así que ojito ¿eh? vale aquí aquí estamos carnecita y cosas raras a comer y ya pregunto es que me tengo un día con cómo lo preparan lo probamos todo desde luego así que bueno buena carne a ver si es buena o no ya os lo diré yo os diré si está buena o no la carne el tema está en ir capturando mira, mira ¿ves? mira ¿cómo está esta? a ver que me voy a enseñar enseñar la próxima ¿qué pinta tiene? ¿qué pinta tiene? gracias agarre caña como me voy a poner hijos y vamos a pasar a la siguiente fase de investigación que nos dice nos da un coughing recordad que el coughing se puede evolucionar en el de galar ahora o sea, si tenéis alguno bueno de PVP pues ya lo sabéis ¿vale? bueno ahí lo veis ¿vale? se puede evolucionar en el de galar así que si tenéis uno de PVP ya os digo alguno que os more le dais caña yo ahora mismo voy a poner la pulsera de mientras ¿vale? queibros porque necesito comer que si no me voy a quedar sin pues está ahí queibros shiny churri no me lo creo mira el Darumaka shiny queibros con la carnaca ala primer shiny de Seúl que maravilla por favor vale yo apago la aplicación bien no pasa nada primer shiny de Seúl un Darumaka bien bien uno dos tres ala perfecto pues ahí está Darumaka de galar shiny us 96 de juve que locura es esta que locura sonrí déjame algo que guay queibros explora tres kilómetros usa un incienso y captura ocho pokémon pues venga vamos a meter otro incienso ala y ahora me queda pues captura ocho pokémon y explorar tres kilómetros los tres kilómetros después de lo que vamos a comer no sé yo si lo podremos andar o lo tendremos que sacar mañana ya veremos y lo primero que me da queibros es un cacho carne con col está bueno muy bueno a ver que dice que hay bruna que grave a ver que me va a dar no a ver churri control lo que quema esto churri está bueno muy especiado pero es que me arde la boca y bronsos tengo que decir que claro tú coges carne que está buena la metes con verduritas historias y te haces como una especie de lo que sería con un montadito y para adentro y la verdad que está todo buenísimo claro y aquí le pones un poquito de picante y ala al lío claro o sea no sé que me ha puesto queibros pero un poquito de todo salsa de esa a ver pica 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 eh pica y no me diréis son mexicanos o sea queibros tú no sabes lo que es el picor no porque yo os demostré en México había mucha gente en la mesa había como 20 personas y os demostré que me puse en mis tacos la salsa más picante que había y la toleré bien así que esto pica un poquito un poquito no ni de coña como lo de México pero está buenísimo esto en serio vale queibros os voy a decir las investigaciones porque al final se me va a olvidar ¿vale? captura 8 Pokémon investigación de campo te va a dar un Slowpoke de Galar con posibilidades de Shiny tienes la de usar un incienso que te va a dar o 1500 de polvo estelar o 3 caramelos raros o intercambia un Pokémon te va a dar un caramelo raro solo tenemos estas 3 investigaciones de campo así que es lo que hay queibros no me invento cuando se me acaba la lechuga un poquito de picante un poquito de soja de esta unos trozos de carne ahí así mezcladito y para dentro ¿qué decís? ¿tiene buena pinta o no? mmm bueno queibros prueba superada ¿no? yo creo que hemos limpiado la mesa prácticamente sí sí queibros pues reclamamos esta también y solo me queda 3 kilómetros por cierto hemos hecho intercambios vale para tenerlo pero queibros no ha capturado todavía un solo si saber si lo captura ahora y me falta este para los dos desafíos vale no sé si llegaremos a andarlo o no los 3 kilómetros no creo pero mirad qué bonito mirad qué bonita la ciudad de Incheon por la noche tremenda muy pero que muy bonita sí señor queibros y lo que os decía mirad este coffin shiny pues si lo evolucionas puedes tener el within the galar shiny vale yo por ejemplo ya lo tengo entonces paso vale pero sí que me interesa queibros tengo por aquí un coffin pvp3 vale que me interesaría mucho que fuera el de galar así que lo vamos a evolucionar básicamente para conseguir este de pvp de galar porque va muy bien para la liga super y la verdad que tener el 3 del del within the galar pues es complicado y es una oportunidad única ¿no? esta que tenemos de conseguir pues eso ¿no? ahora pues fijaos vamos a poder reventar aquí en la liga super va a estar tremendo va a estar tremendo así que lo dicho vale la pena aprovechad no os olvidéis vale os quieren decir algo importante os ha quedado claro ¿no? a mí también básicamente que puedo pasar digo yo tiqui 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 mira que huevecito amores que bonito oh y un clefa que cosa más bonita ¿eh? claro un clefa ¿quién no quiere un clefa en su vida? ojo swirrix ¿sabes lo que pasa con swirrix? ¿no? amores completo completo y cuando me puedas intercambiar un solosis pues sería lo suyo porque entonces ya completaríamos los dos desafíos ¿no hay solosis? no hay solosis pues desafío completado ok bronze desafío completado aquí tenemos el número 174 y hoy voy a hacer el 175 no vengáis con las rimas ¿vale? ¿por qué no? ay ya me llevo una golleja ¿ves? vale ¿qué nos da? ¿qué nos da? experiencia y un encuentro con un squab squab que no es shiny así que F bueno a ver si capturamos algún solosis yo tengo por ahí pero Keybrunner los tiene evolucionados así que vamos a ver si captura un solosis y somos capaces de de hacer el intercambio que nos queda ¡hala! mirad qué bonito todo esto qué chulo ¿eh? todos los edificios son iguales ¿eh? no se está enseñando todo el rato el mismo mirad las plantitas los arbolitos qué bonito todo esto ya tienes espectacular atentos todos mañana a los vídeos del safari zone que los vais a disfrutar ya veréis ¡qué bronce! que bruna me ha pasado al fin un solosis que ha capturado y ahora sí que sí vamos a ir al desafío de colección 175 decidme en los comentarios vosotros cuántos lleváis a ver quién me supera va a ver quién me supera es difícil ¿eh? porque yo he ido a muchos eventos presenciales entonces claro dificulta ¿no? porque claro no todo el mundo va a los eventos presenciales pero lo dicho ¿eh? a ver quién me supera o a ver cuántos lleváis vosotros venga va un Larvitar nos da un Larvitar que puede salir en Shiny si tienes suerte a mí no me ha salido en Shiny como habéis podido comprobar pero bueno ahí está hemos conseguido un Shiny ya en este vídeo una pena que no me invite nadie a un a un de estos porque hubiera estado bonito a un Zacian mira un kilómetrito llevamos ya andando ¿eh amore? ¿qué te parece? bien ¿no? ojo que ibron segundo Shiny del día y uno regional o sea no me diréis que no tremendo he visto que Keybron lo capturaba digo hola digo claro que estamos aquí que lo puedes capturar pues pulserazo que me lo ha pillado a mí Keybrons y me lo ha pillado en Shiny ¿eh? tremendo Shiny yo os quería decir lo del oricorio ¿vale? porque yo ese oricorio o sea yo tengo estos dos Shinys ¿vale? que me salieron en el de Madrid ¿vale? en lo de Madrid en el GoFest ¿vale? de Madrid pero claro esto es de aquí lo tenía registrado porque fui a Japón pero claro no lo tengo en Shiny así que sería un plus ¿eh? capturar este en Shiny sería lo máximo Keybrons dos kilómetros de tres pero sí pero sí ya estáis viendo ya casi no hay batería y ya hemos llegado al apartamento así que me parece que esto os lo enseño tomorrow ¿eh? tomorrow ya es que claro estáis viendo o sea yo estoy grabando este vídeo que en o sea son las 11 de la mañana son las 11 de la mañana en Argentina 11 menos cuarto de la mañana en Argentina pero aquí son las 11 de la noche digo Argentina porque Diego es el que me ha dicho que tenía 12 horas de diferencia o sea es una locura claro es una locura yo mañana voy a jugar el evento y cuando acabe el evento vosotros os estaréis despertando o sea que ya os pondré los vídeos de mañana de Safari Zone pues cuando os estéis despertando ya prácticamente tendréis vídeos ¿vale? o si no pues bueno un poquito más tarde pero bueno de aquí 12 horas un poquito menos empieza el Safari Zone de Incheon que tengo muchas ganas Keybrons espero que os haya gustado este vídeo ¿vale? que reventéis el botón de likes que me ayudéis muchísimo miraré a ver si puedo hacer algún Zacian ¿vale? pues mañana por aquí seguramente haremos bastantes pero bueno hoy no he llegado tarde que nos hemos aterrizado tarde y lo vamos a hacer suscribiros a la campanita y mucha suerte en vuestras capturas ¡Boss!